La realidad cambia en cuestión de días. El América está contento después de dos victorias al hilo, después de dos demostraciones convincentes y de pronto lo que eran cuestionamientos, críticas muy agudas, muy severas hacia Ignacio Ambriz se han convertido en cierto optimismo, en el beneficio de la duda que no se había ganado y que quizás tras estos dos partidos se merece. Si algo debe decirse de la América de Nacho Ambriz es que cuando menos desde que inició la liga ha intentado ser ofensivo. No tuvo el típico miedo a fracasar a través de un sistema mucho más conservador que no permitiera que el aficionado se sintiera en comunión con el equipo. Por contra y pese a sus costumbres tácticas, Nacho Ambriz ha apostado por un equipo que promueve la profundidad en el campo, que promueve el trazo rápido, el buen trato de la pelota. Este equipo es el primero de Nacho Ambriz que ocasionalmente convence a la pupila, la enamora. Ha tenido mucho que ver también en estos dos triunfos en seguidilla del conjunto americanista la fragilidad de los rivales. Pachuca terminó perdiendo el orden en cuanto se vio en problemas. Y en cuanto a dorados hay que reconocer que el equipo sinaloense se plantó muy bien en el campo durante la primera mitad, que incluso presenciamos un primer tiempo bastante tedioso, aburrido, dormilón, tal como lo quería el equipo de Culiacán. Sin embargo, una vez que se produce el autogol, la situación cambia por completo y conforme discurrieron los minutos en el segundo tiempo, empezó todo a acomodarse para que América pudiera desplegar su estilo de juego. Es demasiado pronto para echarse a pensar en que el América puede alcanzar grandes objetivos. No debemos olvidar lo que todos mencionamos, que es que Nacho Ambriz no era técnico o no es técnico para el América, porque eso ahí queda. El fútbol mexicano debe aprender a ser congruente con lo que menciona, con lo que se escribe, con lo que opina el público, los medios de comunicación. Hay que mantener esas opiniones y reconocerlas. ¿Se ha ganado el beneficio de la duda Nacho Ambriz? Es posible que sí, con estas dos jornadas. Pero tampoco olvidemos que a lo largo de su trayectoria no ha logrado absolutamente nada y que para verdaderamente hacer algo meritorio en América no es necesario conseguir dos triunfos en fila, sino verdaderamente alcanzar títulos, sobre todo en una era como la de Ricardo Peláez, en que se han ganado tanto torneos internacionales como ligas. Si Nacho Ambriz mantiene este paso, llegará sin problema al final del torneo. De lo contrario, volverán a aparecer los cuestionamientos bastante fundamentados respecto a su capacidad como estratega, porque no olvidamos, y he de insistir en esto, que nunca debió llegar al América, pero hay veces que este tipo de compadrasgos, que este tipo de confianza que le tiene una persona a otro, terminan representando casos de éxito. Que así sea por el América, aunque eso implique tenernos que quedar callados.